En Venezuela aumentó a 93 el número de opositores muertos durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Ayer un joven de 16 años fue asesinado por un policía en el estado de Carabobo. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas denunció que más de mil jóvenes opositores siguen detenidos por manifestarse contra el gobierno. Un joven de 16 años, Rubén Darío González, ha muerto ayer por disparos de bala durante la protesta en Valencia, en el estado de Carabobo. La Fiscalía ha anunciado una investigación de esta víctima mortal, la número 92, en más de 100 días de protesta. El ministro del Interior, Néstor Reverol, acusó a la oposición de utilizar explosivos en las protestas con el resultado de siete miembros de la Guardia Nacional heridos. Colombia, el país vecino, ha pedido un acuerdo político para que cese la violencia. Bogotá ha reforzado la frontera ante una crisis humanitaria provocada por un éxodo masivo de venezolanos. Ya llevamos tres meses de una situación muy dura de violencia, de represión, y esperamos que se dé ese diálogo y ese acuerdo político en Venezuela. Y en Venezuela comienza la campaña electoral a la Asamblea Constituyente, con 6.120 candidatos para el medio millar de sus componentes. El presidente Nicolás Maduro se ha trasladado esta vez a una zona rural, la más castigada por la crisis. La tierra milagrosa, gracias, rumbo a la constituyente, sembrando la tierra y venciendo. Venceremos. Siempre. El Palacio Presidencial de Miraflores ha revelado una conversación con el presidente Putin para preparar el encuentro económico al máximo nivel, la intergubernamental, que tendrá lugar en el próximo mes de octubre. Según el comunicado oficial, Putin trasladó a Maduro, vía telefónica, su admiración por su coraje y serenidad ante la crisis. Cambiando de tema, más de 14 mil personas fueron evacuadas de sus hogares por los incendios forestales en la costa del este de Canadá. Las autoridades declararon estado de emergencia en la provincia de Colombia Británica, tras registrar 220 incendios forestales.